Hola amigos de Canal Puebla, yo soy Salvador Sánchez y les cuento que en esta ocasión traemos para ustedes la prueba de manejo del nuevo Nissan Maxima 2016 Un sedan grande de esta marca japonesa que llega con una generación completamente nueva, estreana de diseño exterior que es muy atractivo y deportivo Vamos a conocerlo El exterior del Maxima se nota muy dinámico gracias a detalles como los faros y calaveras con diseño de boomerang Un cofre con detalles que lo hacen ver más robusto, líneas laterales que recorren su costado y le otorgan mucho carácter Postes A, B y C oscurecidos que otorgan una apariencia de techo flotante, rematando con una caída muy dramática del poste C hacia la cajuela Característica que distingue mucho a este auto El interior del Maxima está basado en las cabinas de los aviones Blue Angels de la marina estadounidense La calidad de la mayoría de los materiales es muy buena, pero aún existen detalles que resultan no estar a la altura de lo que hay que pagar por este sedán deportivo El equipamiento es muy completo y sobresalen sus pantallas de 7 y 8 pulgadas colocadas en el mando de instrumentos y en el tablero central respectivamente La gran consola central tiene el botón de encendido del motor así como el Display Commander Mediante el cual se pueden utilizar las funciones del auto mostradas en la pantalla central Su volante y asientos tienen un aspecto y tacto muy deportivo enfocados a mejorar la experiencia de conducción Estamos manejando el Nissan Maxima 2016 y debajo del cofre tenemos un motor de 6 cilindros 3.5 litros que entrega 300 caballos de potencia La caja es una CVT continuamente variable que realmente y personalmente a mí no me encanta ya que anestesia un poco el manejo En cuestión de aceleraciones es muy bueno este Maxima y su velocidad máxima está limitada a 220 km por hora Nissan denomina a su Maxima como un sedán deportivo de 4 puertas y el resultado final es un auto grande con tintes deportivos Y un manejo que se disfruta mucho gracias en gran medida al confortable interior, equipamiento y calidad de materiales Sin ser un auto netamente premium este nuevo Maxima no defraudará a sus futuros dueños en ningún aspecto Dejando a un lado el gran exterior que tiene este nuevo Nissan Maxima podemos decir que entre sus principales fortalezas Están un buen equipamiento y una gran calidad de sus materiales al interior colocándolo muy cerca de ser un auto premium Sus versiones van desde los $497,500 para la versión Advance hasta los $521,500 para la versión SR que estamos probando Yéndose hasta un precio de $497,500 que hay que pagar por la versión Exclusive más equipada ¡Hasta la próxima! Elige lo que quieres ver Canal Puebla